El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Y la señal en vivo de este espacio, usted la puede ver a través de www.cmi.com.co. Vamos a dar inicio a la primera historia de GPS, es un GPS particular, porque tiene algo de sugerencia, algo de sorpresa y algo de coleccionismo. Usted me dirá, ¿cómo va usted a armar esas tres historias dentro de una sola? Pues bien, Luisa Willis tuvo la fortuna de encontrarse con un caminante en la calle, él le sugirió un tema. Ese tema está atado y liado a una fascinación que todos tenemos por un gran artista que ha sido y que fue en vida Gabriel García Márquez. Pero este hombre mucho más, Yamit, lleva las cosas un paso más allá. Puede ser el hombre que más autógrafos tenga de Gabo. Hola, muy buenas noches. Hola, Luisa. Bueno, esta historia comienza en el centro de Bogotá. Estaba precisamente también haciendo una nota para GPS cuando se me acerca este señor y me dice, mire, yo le entrego esta tarjeta. Yo soy uno de los coleccionistas, yo creo que más grandes aquí en Colombia, porque tengo 53 libros autografiados por Gabo. Tengo muchísimas revistas, recortes, entonces pues la historia obviamente me pareció muy interesante, pero pasó algo, May, es que se me perdió la tarjeta. No la encontraba por ningún lado después. Pasaron dos semanas y bueno, finalmente apareció. Pudimos estar en la casa de Ricardo Suárez y nos mostró esta colección que de verdad es apasionante, porque aparte de eso, tiene muchísimas historias casi por cada libro. Esta es la historia. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. En los años 90 yo tenía como costumbre cada día aprenderme una parte. La admiración por Gabriel García Márquez comenzó cuando el hermano de Ricardo reunió a la familia para ver la majestuosa ceremonia donde fue premiado Nobel de Literatura. Entonces ahí inicia el proceso de la lectura, de conseguir sus libros, conseguir sus revistas, sus recortes de prensa. Y lo más importante después fue viajar a Cartagena en el año 86, siendo todavía adolescente, a buscarlo por otros lugares y conseguir su primer autógrafo en el libro de la mala hora. Este hombre de Ipiales pasó horas esperando a Gabo por un autógrafo. Muchas veces tuvo que devolverse de Cartagena hasta Bogotá con la ilusión de una dedicatoria. Sea en la casa, sea en restaurantes, sea en los congresos, inclusive hay un libro que Gabo me lo escribe para Ricardo a las 12 de la noche. En una ocasión lo buscó durante un mes en Cartagena. Entonces como me había visto tantas veces pero no me había podido atender, entonces me dijo, y es que ahora vives acá. Le dije, no maestro, pero me identifico mucho con la cultura costeña. Entonces en ese me dijo, pero así vivas mucho tiempo aquí en la costa, seguirás siendo cachaco. Y nunca logró un autógrafo en Bogotá. Yo iba allí donde fue la revista Cambio en la 11 como con 96 y también lo esperaba noches y noches enteras y días. Y había cierre de revista y decía, no, él ya se acabó de ir y resulta que él estaba arriba. Y al otro día volvía y me decían, usted se fue y él llegó. Y aunque muchas veces se quedaba sin palabras, algo tenía claro Ricardo. Primero en la vida Dios, después mi mamá y después Gabriel García Márquez. Más de 100 libros, 53 autografiados y alrededor de 70 revistas donde fue portada. Para la época de los 80 lo conocían en todas las librerías. Ellos por ser a mí también me lo cobraban al doble. Entonces me tocaba ubicar el libro y mandar a alguien a que me lo compre más económico. En el año 1993 la mamá de Ricardo compra un apartamento en Cartagena, un paso más cerca de Gabo. Su madre ha sido su cómplice, por eso esta fue la dedicatoria más emotiva para Ricardo. Y cuando ella coincidió con la edad de él, que cumplieron los 80 años, yo fui y le pedí el favor de que me autografiara un libro. Y él tuvo la gran generosidad y el gran cariño de autografiarle para Olga Revelo de Suárez en memoria de nuestros 80 años. Gabriel García Márquez le pintó su flor con gran cariño. Los libros de los otros idiomas fueron a través de los amigos que han viajado por el mundo. Vecinos, familiares, deportistas, periodistas. Libros en sueco, coreano y turco son los próximos en llegar a sus manos. Sin embargo, esta afición ya no es lo mismo sin Gabo. Hay nostalgia. Ese libro de Russo tiene la particularidad de que yo cuando llegaba con los diferentes libros en los diferentes idiomas, él los cogía y los veía por todos los lados, los movía los libros. Entonces me decía, debes tener mucho dinero para viajar por el mundo y comprar los libros. Y además de eso, hablar muchos idiomas. Le decía, maestro, ni lo uno ni lo otro. Un tesoro donde cada libro es como un hijo para Ricardo. Tiene su historia y una huella imborrable. Luisa, ¿Ricardo piensa cuidar de esta colección para siempre o piensa donarlo a algún lugar o dejárselo a algunos familiares? ¿O qué piensa hacer con ella? Pues porque debe tener eso dentro de sus planes. Claro, es un lujo, literalmente. Y él no tiene hijos, es el hijo menor de 11. Entonces, pues dice que a su sobrino seguro les va a dejar esta herencia literaria. Qué envidia, imagínese usted, Andrés, lograr 53 autógrafos de Gabo. Porque el número puede ser pequeño para esas cifras del coleccionismo que son inmensas. Pero consiga usted a Gabo 53 veces, que le diga, por favor, otra vez. 53 encuentros con Gabo, me parece que es lo clave de esto. Gracias, Luisa. Con mucho gusto. Esta noche en GPS son los televidentes los que ponen la música en este segmento. Oscar Romero, desde Medellín, nos saluda. Le gusta el programa, deja muchos saludos a Julieta. Además, nos pregunta por Janet Jackson, nos habla de sus canciones y de la historia que tiene personal con esta mujer. Pues ella el año pasado publicó su disco número 11 de estudio. Anda desde el año 1982, casi que sin parar, publicando discos. Y ese nuevo trabajo musical se llama Unbreakable. Esta canción le da nombre a ese disco. Y ya estoy seguro que para este 2016 viene muy buena noticia de parte de Janet Jackson. Bueno, y está muy bien y muchas gracias a todos los televidentes por las sugerencias. En la medida que más lo hagan, pues obviamente Andrés citará muchos más artistas de su preferencia o de su gusto. Ya regresamos, es un corte comercial aquí en GPS.